Buenos días, tardes, noches y bienvenidos a otro videoblog. Hola gente, ¿cómo están? Yo estoy un poco resfriado, pero escuchen, escuchen esto. Estoy haciendo un experimento de ver qué tan rápido se adapta el cuerpo al entrenamiento intensivo de alta frecuencia. ¡Aguantá a ti, va! En términos científicos. Es decir, estoy entrenando todos los días desde hace una semana. Hoy es lunes y quiero que me acompañen en esta semana que sigue. La verdad que por ahora el cuerpo me está respondiendo más o menos bien. La verdad que me duele todo y encima estoy enfermo así que no me recupero nunca al 100%. Pero va bien, hasta ahora tuve en la semana pasada todas sesiones tranquis y una o dos sesiones bien, bien fuertes en las que progresé y me exigí. Ah, y aparte estoy alternando entre triquear en pasto y triquear en el gym. Porque si triqueo solamente en la pedana como que me achancho y aparte están haciendo días de sol lindos y quiero aprovecharlos para el pastito. Así que hoy lunes me toca entrenar en pastito. Nada, a eso. Espero que me acompañen en el primer día y nos vemos en el pastito. Bueno gente, ya estamos acá en el spot. Mientras entro en calor con este hermoso paisaje, les voy a ir contando cuál es la idea. La idea es filmar dos clips en cada entrenamiento, tanto en pasto como en el gym. Cosa de completar los seis clips al final de la semana y tener dos edits. Una de cada superficie. Esas edits las voy a estar subiendo a mi Instagram. Así que les dejo mi Insta en la descripción. Es lo primero que voy a intentar hacer. Es un combo tranqui. Como para entrar en calor. Y un combo más complicado. Voy a hacer lo mismo en cada entrenamiento. Y de esa manera voy a poder entrenar todos los días de la semana sin un desgaste demasiado grande. Ya que si intento entrenar como para hacer un edit de cada entrenamiento, no voy a rendir para mantener el ritmo. Importante dato a tener en cuenta. Si también entrenás, la elongación al principio de los entrenamientos debe ser dinámica, no estática. Rebotando o penduleando las piernas de un lado al otro. Y al final de la sesión, sí debe ser estática y un poquito más larga. Así que bien, ahora que ya estamos centrados en calor, como combo tranqui del día de hoy, me parece que voy a hacer Cork, Cheat 9, Hook, Side Swipe, Kart Full Hyper Hook. Así que empecemos con ese combo. Voy a ver si el móvil, o sea, mi padre, no está ocupado y me quiere filmar la primera tomita. Ahí viene el camarógrafo profesional. Primera toma, a ver si sale. Primer combito, completado. Y ahora se viene el clip complicado. Estoy entre 540, Rap 9, Hook, Cardoo, o... Y el otro era Cut, Gainer, Rap Full, Pop Full. Pero voy a intentar el combito con Cardoo, que creo que me va a costar menos. Si sale eso, ya estaríamos con la sesión de hoy. Primer intento, a ver cuántos intentos me lleva esto. Ay, no me mimea. ¿Qué podría haber hecho? Y salió todo bien, pero no me animé a meter el look. Me tengo que concentrar en no rechazar con las manos, porque esto no es pedana, esto es pasto. Así que si salen las kicks, esta lo tiro así o así. Bueno, ahí me fui muy cerca de la cámara y para corregirme fui para atrás y perdí el equilibrio. Así que bueno, tengo que concentrarme en mantener en la línea. La tercera es la vecina, esta sale. Buena suerte. Bien, estoy muy contento que salió ese combo porque de tanto entrenar en la pedana me había desacostumbrado a hacer los Cardoos en pasto. Y peor en combo. Pero bueno, salió y encima del móvil con su firmación épica. Buena entrenamiento exitoso. Gracias, padre, por ayudarme. Seguramente lo van a ver de vuelta en la próxima sesha. Hola gente, ya es el segundo día. Hoy es martes. Vino el chulito a acompañarme en la sesha de hoy. Hoy toca entrenar en el gym. Y mismo formato. Vamos a intentar conseguir dos clips. Uno tranqui y uno un poco más complicado. Así que bueno, vamos a entrar en calor y cuando estemos listos para empezar, veo de vuelta. Bueno, ya estamos en trabistas en calor. Recién quise hacer un Dilek y ya solo se me fue de giro. Así que nice. Ahora que salió por lente ese Dilek, voy a probar un Dilek Twist como primer clip de objetivo del día de hoy. Estoy pasando. Siento que de trickear en pasto, hacer las cosas acá, es como me estoy pasando de power. Nunca me había pasado, recién ese Dilek se me fue demasiado el power. Es como bueno y malo a la vez. Esto de entrenar todos los días y mezclar pasto con pedagana está dando resultado. Sé que puede parecer estúpido esto, pero estoy muy contento de que no puedo estar cayendo esos Dilek Twist. Porque me estoy pasando, nunca me pasa. Bueno, ya que me estoy pasando de power, vamos a probar algo nuevo que nunca intenté. Un combito super, super básico con full Dilek Twist. Voy a intentar. Chip, 360, hook, kart, full Dilek Twist. A ver qué pasa. Buenísimo, día 2 de la semana y se sigue progresando. Primer combito ever con full Dilek Twist. Obviamente mi full Dilek Twist no es el mejor, pero bueno, por lo menos se cayó. Te lo voy a mejorar. Siguiente en la lista es... Chip, 9, hook, T-Rise, Kork Hyper o Kork Swipe, kart, doble full. Así que vamos a ver. Yo creo que si el Kork Hyper sale a la primera, debería salir combito a la primera. Actitud con la flow, vamos. Ahí está. Contra sobrada, dale. Buen actitud. Buen. ¿Ve? Bueno, salieron los dos objetivos, los dos clips de esta sesión. Así que, misión cumplida. Nos vemos mañana en la sesión en Pastito. Hola, gente. Hoy ya es el tercer día de la semana. Es miércoles. Ayer, por cuestiones de vagancia personal, comí muy mal. Así que realmente sentí la diferencia de alimentación en el cuerpo. Me siento más cansado de lo normal. Pero bueno, hoy toca ir al Pastito. Segunda sesión de la semana en Pastito. Vamos a ver si se puede seguir progresando. Nos vemos en un ratito en el spot. Bueno, gente. Acá estamos en el spot. Estoy esperando a que llegue el móvil. Mientras espero que llegue, voy a ir entrando en calor. Y les voy contando cuál es la idea para hoy. Bueno, ya estoy entrando en calor. Como verán, tengo puesta la misma ropa que en la anterior sesión en Pastito. Sí, todo bien roñoso. Pero bueno, es para que después en la 8 de Insta queden lindos los clips. Pero bueno, les voy contando cuáles son los clips que quiero filmar hoy. El primero, como clip tranqui, digamos, del día. Quiero hacer un tornado. Swing 9. Hook, T-Rice, Box, Scooter. Creo que debería salir bastante fácil. Depende cómo esté hoy. Todavía no tiré ningún trick. Solamente entré en calor. Como clip un poco más difícil, quiero hacer Scoot Gainer. Rapful, Popful. Voy a tirar un par de tricks, así que los veo en un ratito. Filmé las tomitas del calentamiento, que quedaron épicas con el paisaje allá. Las filmé con el celu. Y las voy a estar subiendo a mi historia de Instagram. Seguro las voy a dejar en las destacadas. Así que están invitados a ir a verlas. Y vamos a empezar con lo que vinimos a hacer. Ya vino el camarógrafo profesional. Así que vamos a intentar el primer combo. Toma número 1. El primer combo. Baja. 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 Voy a probar un Scoot Gainer a ver cómo sale. Y si lo siento, piolín, lo tiro. Creo que va a salir. Así que ahora lo tiro. ¿Qué es eso? Ahí tiré el Gainer a Rapful. Creo que ahí muy justo. No pude hacer el Popful. Así que en esta sal. Bueno, ya caí uno. Pero no me convenció mucho. Lo caí muy justito. Así que voy a intentar uno más. A ver si sale mejor. Y si no sale en esta, dejamos ese clip. Deseenme suerte. Suerte. Sí, señor. Vamos. Vamos, que esta sale. Bien. Objetivo el día de hoy completado. Paso a escoger una vez más porque filmación. Así que nos vemos mañana en la sesión en el gym. Bueno, acá ya estamos en el gym. Oh, cambio. Boom, swing. Hook. 720. Bueno. Y se salió re zarpado. El primer combito, el combito easy que tengo para hacer hoy es Tornado Swing 9, Hook, 540, Rap 9, Hook, Carful Hyper Hook. Nunca metí al 540, Rap 9, Mid Combo, digamos, a la mitad de un combo. Así que vamos a ver cuántos intentos me lleva. Mira. Así, intentando el combito, caí mal con el pie y me despegué toda la uña. Me está valiendo un montón para pisar, así que no sé si voy a poder seguir. Yo no siento el dedo. Bueno, con un dedo menos igual salió el combito. Se viene el combo o el clip hardcore de la sesh. Y la verdad que tenía ganas de hacer un doble cork, pero me está doliendo bastante el dedo. Así que voy a probar un par de corks altos. Si no lo siento, no lo voy a hacer, voy a hacer otra cosa. Nada. Veamos cómo sigue la sesh. Bueno, ahora sí. Voy a tirar el doble cork y lo voy a caer. ¿O no, muchachos? Yes. Esto. Deseenme suerte. Se consiguieron los dos objetivos de hoy. Espero no quedar muy roto mañana. Así que los veo en el día 5. Muy bien. Día 5 de entrenamiento. Día 5 de la semana. Hoy es el último día de entrenamiento en pasto. Queda un día más que es en el gym. Lo único que no me agrada es que se está empezando a levantar el viento. Así que creo que me voy a apurar y voy a ir a entrenar ahora. Porque si hay algo que odio es entrenar con viento. Hoy tenemos dos cosas bastante difíciles para hacer. Dos cosas que no hago hace mucho tiempo. Incluso el clip easy de hoy es complicado. Nos vemos en el spot. Así les cuento cuál es la idea. Bueno gente. La idea para hoy es el primer clip hacer un cork. Soy true cork delay. Y el otro clip que quiero filmar es un full snapu en pasto. Así que bueno. Voy a llamarlo a mi viejo para que me filme. Y empezamos con la sege del quinto día. Bueno acá ya ha llegado el camarógrafo oficial de la sella en pastito. Así que voy a probar primero un T-Rice cork a cork. Y si lo siento cómodo meto el delay. Así que veamos qué pasa en el primer intento. Primer intento T-Rice cork a cork normal. Y después si me queda cómodo meto el delay. El cork a cork que haces salió la primera y salió bastante cómodo. Así que ahora voy a intentar hacer exactamente lo mismo. Y marcar el delay. A ver si salta. Bueno. Sorpresivamente salió el primer intento. Lo sentí bastante cómodo. Vamos a hacer una prueba para full snapu. Y si lo siento copado lo metemos. Toma de prueba. A ver qué tal lo siento. En el intento de prueba la verdad que lo sentí muy muy bien. Así que vamos a probarlo ahora. Vamos a intentar tirarlo. No importa si lo caigo. Por lo menos para sacarme el miedo. Bueno. Ahí tiré el primero para sacarme el miedo. Así que no me apreté con todo. Me enganché el talón con la uña que me golpeé ayer. Espero caerlo en esta porque el pasto es bastante duro. Así que bueno. Hacerme suerte. A ver si cae en este intento. ¿Cómo duelen los toy en el pasto? Creo que ahí lo que me pasó es que me apuré a meter el segundo giro. No dejé que el swipe me lleve. Entonces por eso me faltó un poquitito de flip para meter los pies. Esta es la. Tercera es la vencida. Tercera es la vencida. Salieron todas las metas. Así que gracias padre por firmarme. Todas estas manitas de pastito. Siempre apoyándome. Los veo mañana en la sesión en el gym. Bueno gente. Acá ya estamos en el último día. El sexto día de entrenamiento. Hoy toca gym. Vino el favachito a acompañarme para hacerme unas tomitas. Primero voy a entrar en calor. Y les cuento cuáles son los clips que quiero filmar. Ahí ya terminé la entradita en calor. Me estoy sintiendo super poderoso hoy la verdad. Hice un par de tricks. Hice un par de tricks. Y salieron todos muy fácil y muy sobrados. Primer clip para el día de hoy es. V-Twist. Cheat 9. Vanish. Saizzoip. T-Rise Box. Así que empecemos con ese combito primero. Como bro. Bien. Salió el primer clip. Lo caí unas 4 veces. Pero no me convencía el box del final. Así que ese que vieron fue el internito número 4. Que quedó a piel in. Así que ahora siguiente clip. T-Rise Valdés Full Snappu. Vamos a ver cuántos intentos lleva esta. Más información. Bueno salieron los dos clips. No costaron demasiado la verdad. Lo caí dos veces. Lo caí dos veces. Me parece que ya estamos por hoy Así que los veo después para despedir el video Olis ¿Qué les parece? Barba recortada, lentes Miren esto gente Mi primera PC Estoy muy contento Le agradezco a mi abuelita que me la regaló Ahora voy a poder subir contenido mucho más seguido Y antes de cerrar el video Me gustaría resumirles la experiencia De esta nueva manera de entrenamiento La verdad que como habrán podido notar Es increíble como en cada sesión Pude progresar Pudimos lograr todos los objetivos que teníamos En ningún día me fui frustrado En ningún día me fui exageradamente cansado De hecho cada día tenía más fuerza Y más fuerza y más fuerza Yo toda la vida entrené Entre una y tres veces a la semana De dos a cuatro horas cada sesión Entonces la frecuencia de entrenamiento Nunca fue muy alta Entrenaba muy separado Porque el desgaste físico al entrenar tantas horas Era muy alto Entonces si yo quería entrenar seguido al otro día No me rendía el cuerpo La calidad del entrenamiento bajaba mucho Aparte de eso Al entrenar tan esporádicamente Digamos tan separadas las sesiones Nunca tenía las nociones al 100% en la cabeza Era como que practicaba los dobles giros Los entrenaba Y después los dejaba entrenar unos días Entonces cuando volví a entrenar los dobles giros Era como volver a empezar desde cero De esta manera de entrenamiento Al entrenar todos los días Seis veces a la semana Todo seguido, seguido, seguido Cada día las nociones estaban mejores Entonces me podía concentrar en otras cosas Podía prestar más atención a los detalles Al entrenar Como nunca llegando al límite Siempre me guardaba una reserva Entonces todo el tiempo estaba escalando Como habrán podido ver en algunos entrenamientos Que les decía que me pasaba de fuerza Y es algo que nunca me había pasado Y bueno, con esta manera de entrenamiento La verdad es que siento que Nunca había progresado tanto Y tan de golpe Así que si entrenás tricking Te invito a probar esta manera de entrenar Y contarme qué te parece Si te sirve Espero que te haya gustado el video Si fue así Te invito a que me dejes tu like Que me motiva y me ayuda un montón Para difundir los videos Al igual que si compartís En cualquier red social Tus comentarios Tus críticas constructivas Tus ideas Siempre son bienvenidas En la cajita de los comentarios Y no olvides suscribirte Para más videos de este estilo Muchas gracias por mirar Nos vemos Chau 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 chau